Música Bueno señores, hay más, más y más Miren, el gobierno de República Dominicana ¡Ay, ay, ay! Está siendo ahora mismo sacudido por la oposición, por otra situación, porque ahora el gobierno está anunciando que le va a poner impuesto, que va a cobrar impuesto por el asunto de Netflix, que va a cobrar impuesto por el uso a los usuarios de Netflix. Ah, no, a los usuarios no. Que ellos dijeron que no, que no a los usuarios, que a Netflix que le va a cobrar. Se lo va a cobrar a Netflix, pero Netflix se lo va a cobrar al usuario. Yo no entiendo qué es lo que ellos quieren decir. El caso es señores, que esto está generando muchas críticas de parte de la oposición al gobierno por estar creando impuesto en este momento de tanta dificultad económica. Dice Abel Martínez que hay que ser muy cara dura para hablar de más impuesto en medio de una crisis. Eso fue lo que dijo Abel Martínez en este día, que hay que ser muy cara dura para hablar de impuesto en este momento de tanta crisis. Vamos a ver lo que dice el alcalde de allá de Santiago y aspirante a la candidatura presidencial del PLD, Abel Martínez. Dijeron que iban a bajar los alimentos. No tengo que decirles los precios como están. Pero ellos dijeron además, con ese plan maravilloso, que iban a acabar con la delincuencia y no nos atrevemos a salir a las calles porque hasta en nuestras casas se meten y asesinan. Los hombres de trabajo tienen que llegar temprano, no pueden andar en la calle porque los asesinan, los atracan, a las mujeres las violan. Y este gobierno es tan cara dura, tan cara dura, que en medio de la crisis más fatal que agobia a las mujeres dominicanas, a la juventud, a las padres de familia, a los envejecientes, a los niños, a los sectores productivos. Todos en medio de esta crisis están hablando de ponernos impuestos, de grabar a las plataformas digitales. Pero que cachaza tienen, que cachaza tienen de ponernos más impuestos cuando lo que deben es darle al pueblo dominicano lo que le prometieron y que no le han dado. Lo que dijeron que iban a hacer y no han hecho. Siguen en campaña prometiendo. Siguen en campaña mintiendo, engañando y la situación cada día peor. Hay dos negocios que le está yendo muy bien. Los que venden inversores y los que venden plantas. Bueno, ¿y por qué le está yendo bien a los que venden inversores y a los que venden plantas? Porque se han incrementado los apagones. Señores, hay que tener cuidado con el momento. ¿Usted cree que es momento de hablar de nuevos impuestos? Como está la situación, yo hablaba con Popó. Le decía, Popó, ¿y cómo se está haciendo la gente ahora para poder comer todos los días? Si la cosa está tan difícil y tan cara. Me dice, Popó, aquí todo el mundo viene y cree que la culpa es mía. De que la cosa esté cara, por lo que si yo compro caro, no puedo vender barato. Es una situación muy difícil la que hay. A mí lo que más me preocupa es que no se está mirando la situación y pensando en el futuro. El gobierno hace mucho que debió comenzar un plan de producción masiva. De preparar tierra. De hacer que la gente siembre, motivar la siembra. Que haya mucha comida, que haya abundancia de todo. No se ha hecho eso. Y esa situación es muy, pero muy grave. Si no se siembra hoy, mañana podríamos tener serias dificultades por la escasez. Seguimos con más del contenido de este espacio en política. Gracias. 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 Gracias.